Si hay receptores de radio, todavía se consiguen receptores de radio Soy Félix, arroba el locutor co, estoy grabando este episodio, emitiéndolo en directo en realidad con la tecnología de Spreaker, bajo la lluvia empezó a llover y hoy no traje paraguas así que me estoy mojando y creo que como ciclista urbano, experto, sé diferenciar entre la lluvia que es mejor esperar y la que es mejor apresurarse ¿Lo expliqué bien o lo expliqué mal? Bueno, ten un poco de paciencia, por favor, si me oyes con la voz entrecortada Hoy en realidad estaba haciendo unas compras, por lo cual llevo unos paquetes grandes y preferí salir caminando, no iba a ir muy lejos así que pensé, está bien, si voy a comprar algunas cosas para la fiesta de cumpleaños de mi hija Puntualmente es la fiesta que se hace en el colegio, en la escuela Así que fui a comprar algunas cosas Vamos a dar unas sorpresas para los niños Vamos a invitar a los niños de su clase, de su curso a comer una torta Nosotros le decimos en Bogotá, le llamamos el ponqué Y esa es una historia bien bonita que contaré muy, muy brevemente Hace mucho, mucho tiempo en Bogotá, en la Bogotá tradicional antigua vino un pastelero que puso una pastelería era inglés en la pastelería de ese señor pastelero inglés que supongo que él llamaría a bakery había una torta que pesaba una libra una torta que por nombre tendría su peso A pound cake Y desde tiempos inmemoriales en Bogotá y la región central de Colombia decimos que comemos ponqué el día de cumpleaños porque alguien pensó que sería buena idea comprar esa torta de una libra y ya el chiste se cuenta solo Nada más comía, por favor tengo que contar ahora sí lo de los radios Sí hay radios disponibles en el siglo XXI en el año 2018 hay radios pequeñitos como de transistores pero yo no creo que ya sean de transistores el caso es que fui a comprar cosas tuve que pasar a una tienda a buscar objetos para las sorpresas los pequeños regalos que le vamos a dar a los niños y yo iba buscando un objeto chino que es un un esfero un viro una ¿cómo más se le dice? un bolígrafo que tiene una linterna a mí me parece que no es una idea muy buena porque vamos a regalar un objeto que escribe eso está bien pero que tiene baterías para alumbrar una linterna que en realidad yo creo que va a durar muy poco me preocupa eso me siento un poco culpable pero lo que ocurrió allí es que mientras yo estaba mirando esos esferos con linterna me quedé pensando en ¿será que los compro? no los compro pero es que me los habían encargado y mientras yo pensaba eso llegó una señora allí justo a mi lado le dijo al señor que por supuesto es paisa el que atiende la cacharrería que es el sitio en el que venden de todo tipo de objetos principalmente muchos objetos chinos de procedencia de China bien pasó la señora y le dijo señor usted tiene radios si claro como no señora siga por favor y le mostró un radio un radio y ella le dijo ah pero es simple funciona solo con baterías porque es para un señor mayor es para un viejito mejor dicho y le dio ese radio a la señora y le explicó mire señora tiene aquí una batería y cuando lo destapó la batería era como la de los celulares pero entonces la señora ay llegó mi hija y llegué al tiempo con ella hola está lloviendo pausa 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 hola buenas tardes vamos que nos mojamos chao adiós perdón por el grito nos estamos mojando vale vale si nos estamos mojando y ahora tengo que regresar porque en la portería está la torta está el punke ahí viene el punke momento recibo el punke por debajo aquí por debajo por debajo gracias lo agarro yo me he comido un poco sí gracias gracias bueno termino la historia el radio es un radio como de transistores recibe radio pero su batería es se perdió la señal pero como esto acaso no es un podcast como se pierde la señal bueno si déjame explicarte se perdió la señal del móvil en el momento en el que estaba grabando así que esto hace parte de la edición posterior que tuve que hacer el episodio para contar el final de la historia la señora pidió el radio el vendedor le entregó el radio y cuando le mostró la batería la señora dijo no no lo quiero porque era una batería como la de los teléfonos móviles como la de los celulares era una batería recargable no había que ponerle dos pilas doble A que es lo tradicional de los radios antiguos que se parecían a ese visualmente sino que estaba la batería y el vendedor le explicaba a la señora pero mire con esto no va a tener que comprar más pilas solamente lo recarga y ya y la señora decía no le voy a hacer perder más tiempo porque es para una persona muy mayor que se enreda con la tecnología no va a saber utilizarlo el vendedor rápidamente desistió supongo que la venta no era muy grande costaba apenas 30 mil pesos colombianos más o menos 11 dólares 9 euros y el vendedor paisa desistió la señora entendió que la persona a quien le iba a regalar el radio era tan mayor que no iba a saber utilizar una batería recargable le pareció que ese radio barato era demasiado parecido a un teléfono celular volvió la señal volvió el internet al móvil bueno ya está el caso es que radios si hay si hay disponibles pero parece ser que a las personas mayores a pesar de que son radios iguales a los antiguos estos radios les parecerían muy complejos ¿por qué? porque tienen una batería como la de los teléfonos móviles y además de eso pues al tener una conexión USB pueden reproducir no solamente la radio sino que pueden reproducir lo que pongas en una memoria USB en una ¿cómo le dicen? hay un término español para eso que además está en inglés pendrive si le pones un pendrive pues puede reproducir los sonidos que hay ahí o puede reproducir una tarjeta SD de memoria lo cual quiere decir que en ese radio puedes reproducir podcast si señores muchísimas gracias soy Félix arroba locutor co gracias por oír este episodio perdón por las interrupciones por el agua por lo por lo caótico pero pues esa es la idea de este podcast reflejar la vida tal cual como es este por lo menos es así este podcast forma parte de la liga punto de fe gracias chao cuelgo por favor recomiéndale este episodio podcast a alguien y encuentra más en patreon.com barra locutor co allí voy a publicar un episodio realmente que me estoy esforzando bastante en hacerlo bien hecho gracias chao cuelgo